El Perú 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 Pero hay un equipo humano importante, no solamente se come a rico, hay muchas recetas, muchas cosas importantes, pero hay una calidez humana, hay un elemento humano en el Perú que nos sentimos todos orgullosos y eso es lo que nos hace a nosotros. Si no fuera como somos los peruanos, no habría forma de que esto pudiera ser un suceso que hoy en día es la formilla, los morantes, los hoteles, de la mano de los peruanos, de la mano de los peruanos, de la mano de los peruanos, de la mano de los profesores, de las universidades, también, de la mano de los periodistas, también, somos todos unidos para empezar a hablar, seguramente, a la escuela también. Muchas gracias. Vamos a hacer un simpático. Gracias.